Algo nuevo apareció, mitad hombre y mitad tiburón Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks ¡Oh! ¡Tiprones! Aquí están, aquí están, nuestro hermano debe despeñar Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks Street Sharks, aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks Hoy presentamos, Ticblón Solitario Street Sharks Street Sharks Street Sharks ¡Vamos a llenar la panza! ¡Mira eso! ¡Son como monstruos! ¡Son tiburones! ¡Qué horror! ¡Vamos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! 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 ¿Qué hacemos, Laverne? ¿Corremos? No lo sé, Sheila. Podrían ser peligrosos. Pero la verdad, este tiburón azul parece ser simpático. ¿Qué me recomiendas, Laverne? Aquí todo es delicioso, amigo azul. La puesta y de hocico grande. Entonces, si te pido cinco hamburguesas, familiares y malteadas, Jumbo, tú solo debes contestarme que sí. Sí. ¿Podrías pasarme el tostador, por favor? Sí. Me encantan los tiburones con aperitito. Justo como me gusta. Crujiente. ¿Qué, sin agua? Mira, aunque no podamos saber qué utilizó Piranón para contaminar la reserva de agua, sí sabemos que le hizo algo. Sí, hermanito. Pero la reserva de agua no parece hacerle daño a ese sujeto. O a cualquiera que la esté tomando. Lo sé. Ese es otro misterio que debemos resolver. ¡Qué suerte! Los tiburones de asfalto y ese charco mugroso fueron hechos el uno para el otro. Oigan, que esto no se quede así. Hay que darle una lección a ese monstruo. ¡Es hora de pelear con las aletas! ¡Y con las mandíbulas! ¡Cuídate de nosotros, fructáceo apetoso! No me atraparán, tiburones de Chernobyl. ¡Se dirige a la autopista! ¡Street Charm! ¡Atención, ciudad fiction! Parece que la autopista se ha convertido en una verdadera pista de carreras. Hay unos tiburones motorizados. Y también una especie de langosta tirando de un remolque. ¡Aceleran la velocidad! Parece que eso terminará en una vuelta masiva. ¡Y una gran pesca de tiburones! ¡La gran cruza es un salto mortal! ¡Hasta nunca, viento! ¿Eh? ¡Eh! ¡Písen los frenos! ¡Lo perdimos por un colmillo! Tampoco pudimos averiguar lo que esa langosta llevaba en el trailer. Y esto se pondrá color de hormiga si no perdemos también al grupo de sujetos que viene ahí. ¡Síganme, escuelos! ¡Sí, hermanito! ¡Síganme, escuelos! ¡Street Charm! Como alcalde de Ciudad Fiction, es mi deber informarse que las pruebas realizadas por el Dr. Piranoi demuestran que la reserva de agua no provoca ningún daño genético. Gracias, señora alcaldesa. Pero si los ciudadanos quieren preocuparse seriamente por algo, entonces deben preocuparse por los String Sharks. Si la gente tiene sentido común, se preocupará por ti, piraña venenosa. Lo que a mí me preocupa es lo que Slotter llevaba en ese misterioso trailer. Muy bien, ha llegado la hora de dar la bienvenida a tu nuevo compañero de huevos. Un calabar que viene desde el gran arrecife de Australia, de la rama más fuerte de la familia de los empalópodos. Una vez que mi grandiosa bioingeniería haya transformado su matriz genética, mi más reciente creación estará lista para acabar de una vez por todas con esos tiburones. Lina, soy Michael. Siento interrumpirte, pero cuando trabajabas para el Dr. Bolton, ¿te fijabas si dejaba información secreta en su casa? Trabajaba mucho en casa, ¿por qué? Una de nuestras patrullas vio luces en su casa. Pienso entrar ahora. Es listo quien haya entrado porque burló el sistema de alarma. Parece que dejó un rastro en esta pared. Será mejor que tomemos una muestra para analizarla. Aquí hay algo más que me parece extraño. No creo que sea un criminal novato. Ese ladrón estaba muy interesado en estas fotografías familiares. El profesor Bolton y sus cuatro hijos. Pregunto si... ¡Doctor Piranois! Registré algo del explorador de la policía. Bueno, dime qué es. Alguien erupió en la casa del profesor Bolton y la policía encontró rastros en las paredes que no ha podido identificar. Lo que significa que pudieron haber sido dejados por la versión genéticamente alterada del propio profesor Bolton. Quien quiera que haya sido no solo en Fangoto del laboratorio de su padre, sino que también saqueó todos sus álbumes familiares. ¿Fango? Apuesto que sé de dónde salió. ¿Tienes razón, hermanito? Parece que el Dr. Fangonoid se trae algo entre las manos. Solo tengo tres palabras para esos criminales. Y ustedes las conocen. ¡Rebelo a la violeta! ¡Street Shark! ¡Hija! ¡Vamos, trateo! Me encanta ver que el Dr. Piranois viole el orden de la naturaleza. Y ahora llegó el momento de la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos, trateo! ¡Vamos, trateo! ¡Vamos, trateo! ¡Vamos, trateo! ¡Vamos, tratea! ¡Vamos, trateo! ¿Te pasa algo malo? ¿Por qué no puede hablar? ¡Vamos! ¡No me pasa nada malo! ¡Qué puntería! Es un gran guerrero porque es uno de los nuestros. De hecho, con la fuerza que tiene sus tentáculos y la capacidad de sus proyectiles por no mencionar su veneno genéticamente alterado, el cual nos ayudará a capturar a esos tiburones. Estoy seguro de que Kilamari será un hombre muy apropiado para él. Espero que el implante genético aparezca para que tengamos éxito. Slopster, la selección de este espécimen es el mejor trabajo que jamás hayas hecho. Muchas gracias, Dr. Piranoid. Y ahora, para probar mi siguiente variante de esta fórmula, creo que un espécimen de mal carácter como la anguila morena de la familia de las helenas morenas será lo adecuado. El que pasó por aquí realizaba un gran trabajo bioquímico en los grifos de agua. Sí, y también vio mis fotografías de fútbol. Oigan, ¿creen que pudo haber sido...? ¡No! Yo no lo negaría tan pronto ya, porque alguien ha estado copiando algunos archivos de papá en este disco. Y papá era el único que sabía la clave para tener acceso a esa clase de información. En ese caso, tal vez las respuestas que estemos buscando se encuentren aquí. Recuerden, su misión es recobrar cualquier dato de investigación que el profesor Bolton haya dejado tras de sí. Y si llegaran a aparecer los tiburones, y la Mari tiene mi permiso para probar sus huevos... ¡Esto es verdad! ¡Ah! ¡Es la alarma! ¿Qué está pasando? ¡Problemas! ¡Y se aproximan rápidamente! ¡Ya casi llegamos! ¡Esto no es un terremoto! ¡Lo que significa que es hora de pelear por las aletas! ¡Sí, hermanito! ¡Tendremos que deshacernos de esa nave! ¡Oigan! ¡¿Nadie les enseñó a tocar antes de entrar?! ¡No! ¡Pero tocaré tu cara de tiburón! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quieto! ¡No! 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 ¡Ah, gracioso! ¡Otro especímen horripilante de Piranoid! ¡Le tenemos una sorpresa! ¡Street Shirt! ¡Guardia pescado apestoso! ¡La apestosa! ¡La mananciada de tu casa! ¡Va! ¡Cúbreme ya! Tal vez esto sea lo que el Dr. Piranoid estaba buscando. ¡Te voy a vencer! ¡Hermanito! ¡No! ¿Qué opinan de estos tiburones? ¡Maldito cara de flaco, Richard, va a perder! ¡No me damos lo que queríamos! ¡Vámonos! ¡Street Shirt! ¡Street Shirt! ¡Street Shirt! ¡Street Shirt! ¡Street Shirt! ¡Ahora no! ¡Debemos ayudar allá! ¡Street Shirt! ¡No me hubiera pensado que el veneno de ese calamar sería tan poderoso! Espero que podamos analizar esta muestra y encontrar una cura. Los enemigos se llevaron el disco de hechgrac, y además destrozaron su computadora. ¡Olvídalo del disco! Debemos sacar a Jav de aquí. Lo hicieron muy bien, criaturas mías. Veamos qué tenemos aquí. Increíble. Se imaginó la mayoría de los pasos faltantes. Así que... Oh, jamás lo había pensado. ¡Es tan simple! ¡Ah, y la suma de unos simples carbohidratos! Es lo primero que necesita la fórmula para que pueda estar completa. Primero, unas gotas de la reserva de agua de Ciudad Fiction. El doctor y yo estábamos muy ocupados contaminando mientras tú seguías escondido en un recibe de coral. Y los buenos y frescos carbohidratos que el doctor Bolton recomendó tan ampliamente. Y finalmente, una gota de mi preparado de enzimas de activación genética. ¡Mira tú qué gusto lo bebe la pequeña rata! ¿Te refieres a la rata, claro qué? Increíble, doctor. Y la mejor parte es que mi versión de la fórmula incluye un factor de obediencia total. Observen. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Obediencia total? Todavía falta una parte de la fórmula. Me gustaría experimentar con un tiburón, doctor. Y la María aprende muy rápido, ¿verdad? Los tiburones se dirigen ahora hacia la calle 15 del oeste, aunque no sé dónde está. ¿Y bien? Yo puedo ir por ellos. ¿Para qué le tiré los tiburones? No será difícil de atrapar. Escuchen, amigos, es justo lo que tengo. Basado en la primera información que pidieron, la envía el mundo del internet para especial y inteligente el ciberespacio. Podría ayudarnos a encontrar un antídoto. Debemos irnos. ¡Street Shack! ¿Qué les parece si comemos calamar frito? ¡Slamu! ¡Duro con ellos! ¡Sercudida sísmica! Los fritos serán ustedes. ¡No! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Bien, Beasters! Aquí estamos de nuevo. Las criaturas de las más doceán y cuantos son y no dejar las autopistas para venir a batirse en nuestra propia ciudad. ¡Street Shack! ¡Síganme! ¿Dónde está Strix? Aquí. Con tanto humo no se ve nada. Ahora debemos ir a ver a Chab. ¡Sí, hermanito! ¡Oh, no! ¡Se ha ido! ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡Slamu! Lleva la muestra del veneno a Lena y trabajen en el antídoto. Strix, tú y yo iremos tras el enemigo. ¡Sí, hermanito! ¡Muy bien, tiburones! ¡Muchos enemos rodeados! ¡Quédense quietos! ¡Ponga sus manos encima de su cabeza! ¡De inmediato! ¡Tenemos a uno! ¡Luego volveremos por los demás! En caso de que no lo hayan notado, babotas, tienen compañía. Yo trabajo todo todo el día, casco mi ingenio y mi energía, y de ningún modo permitiré que un par de idiotas como ustedes arruinen mis planes, llevando a los Strix Shards al laboratorio secreto. ¡Lleven al prisionero al depósito auxiliar que está al otro lado de la ciudad! ¡Y si no pueden usarlo como carnada para capturar a todos sus hermanos, entonces usen el sistema autodestructor para eliminarlos a todos! ¡No hay que dejar a este pescado apestoso en un medio donde no nos cause problemas! ¡Aquí estará bien! ¡Hay que ir por los otros tiburones, pero ¿dónde están? ¡No lo sé! El Dr. Pirano hoy dijo que nos estaban siguiendo. ¡Pobreza! ¡Esta es la diferencia entre los enemigos y los Strix Shards! ¡Somos matos! ¡Ah! ¡La toaleta es mía! ¡Ahora! ¡Origira lo hablador! ¡Ven con papá, pequeño fenómeno! ¡Ni lo pienses, basura marina! ¡No estás haciendo todo más difícil! ¡Grítete, naricón! Bueno, si no puede decir que es por encima o por debajo de los obstáculos, solamente te queda una alternativa y esa es atravesar este muro! ¡Ay, mi madre! Y después de la acción, Skricks sigue huyendo bastante guapo. Después de miras al espejo, Skricks. Ahora debemos salvar a nuestro hermano. Sí, hermanito. Debemos de creerlos. Es hora de poder apuncionar el sistema de autodestrucción. Será un placer. Este lugar se autodestruirá en 30 segundos. Parece que ahora sí los atrapamos. Sí, carnal, ¿cuál es? Por favor, déganme estar fallaseando y sácame inmediatamente de aquí. Ya solo eran 10 segundos para la autodestrucción. Skricks! Lamento tener que soltar tu nariz, pero en la única forma. No. Ya, no seas simpatil. Es aceite de ricino. Les prometo. Me recuperaré pronto. Pero si me dan una gota más de ese tónico que sabe a vomitada de ballena, mi estómago va a explotar. Y nunca te dijimos cómo llegó la información del antídoto. Es cierto. ¿Eh? Lo que fuera, traspasó los canales normales del internet, atravesó el sistema de mi computadora. Y nos dio la fórmula perfecta del antídoto para Jab. Y para una vacuna, con la cual evitaremos que tengan reacciones severas al veneno de Kilamari en el futuro. Vaya que la llevo a vaya. Parece que tenemos más información. Y esta vez se refiere al agua. Me pregunto si esto tiene alguna conexión con el disco que los enemigos robaron. ¿Será posible? ¿Ustedes creen? Quiero decir, podría ser. Papá, eres tú. Salida. 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 ¡Suscríbete al canal!